Hola a todos, bienvenidos a otro update de Oricas Ya tiene tiempo que no subo videos de Oricas, de las updates que hago Así que bueno, me decidí en esta ocasión a hacer uno nuevo Ya tiene un par de meses que no hago nada Generalmente estoy estudiando todas las fotos en Facebook Pero bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un poco de lo que he hecho en video Y les voy a empezar mostrando lo que he hecho en las Oricas tamaño carpeta Son estas Como pueden ver, es una calidad buena de impresión Material brillante Es una carta que hice personalizada, no existe Y bueno, aquí está un Shoting Quasel Ragon Ambas las traigo de adorno en mi carpeta Pueden ver la calidad de impresión es buena No hay pixeleado ni nada Y bueno, el back es como el de Konami Pueden ver Igual también es de buena calidad Y bueno, les voy a poner una comparación La que le ha sido una carta normal de Yu-Gi-Oh! De tamaño Es la misma carta, solo que Llevada Este a los dos formatos El pequeño Este que es el de Las cartas de Yu-Gi-Oh! Y este otro, el grande Es de tamaño carpeta Para adornos O sea Que la quieren traer en el cuarto, en la carpeta, como guste Bueno, les voy a mostrar un poco de lo que he hecho, de las Oricas que he hecho Como pueden ver Bueno, esta es la carta que les decía Que yo mismo personalicé Aquí tenemos unos Madolche Buderus Son que con imagen alterada De Este De este personaje Sebastián De la Perdón, estoy un poco enfermo De la serie de Kurochitsuji Pueden ver Es un arte alterno de los dos Eso nos suena muy padre Puede ser Y bueno, les voy a mostrar un poco de Trabajo De cartas Es de foil que he hecho Pueden ver una Madolche Queen Con arte alterno extendido Estas dos son Unas Torres de Los Magos Con Aincrad En su World Art Online Imagina alterna Aquí tenemos una carta de Ragnarok Una carta Que se sale en la primaria de Yu-Gi-Oh! No salió en TSG Pero bueno, yo la hice En este estilo Y bueno, ahora que padre Una High Priestess of Prophecy Versión TSG con arte alterno Aquí tenemos otra High Prophecy Pero con Diseño de Orica En Hechi Pueden ver La imagen Acá tengo Un Seanded Magician Que me encargaron Seanded Magician nivel 8 Una Harpy Queen Por acá tengo una Magi 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 Shangal Igual Este tiene Un tipo de Star Foil No es el mismo que el de Konami Pero Es un aproximado Pueden ver Y bueno Estas La verdad Diseñé estas cartas De Dioses Egipcios En mi Debian Recibieron muchas visitas Y bueno Muchos likes Y demás Son ilustraciones de Kazuki Takahashi Es uno de los egipcios Con sus Entre comillas Respectivos Propietarios Marik Yugi Kaiba Sobelisk Slifer Y Ra Este versión Orica Como les dije Las versiones de Kazuki Takahashi De unos mangas De un Artbook Que también sacó Pueden ver Es un diseño muy padre Bueno Me impresionó Porque ese diseño Al momento de su obra de Bien Art Pues llegó A las 3000 visitas En un día Eso me dio felicidad Y bueno Son Los Dioses Egipcios Realmente la versión de efecto Que sacó Konami Entonces dije Esa es Ra Sniper Y Obelisk Bueno Por acá tenemos un YourGiant X Este es un diseño Bueno No hecho por mi obvio Yo no ilustré el Gundam Pero si le di un Record Para que pareciera Lo que no decían El Gigante X La carta Los correos Los traté de aproximar Y bueno Es un arte Con Un poco Extendido Por así decirlo Sale del cuadro de imagen Aquí tengo una True Guide Que me cargaron Es igual al TSG Con brillo ultra en toda la carta Como pueden ver Recuerdo que todas las cartas Tienen el cual de Konami Y bueno Aquí hay otro True Guide Con un arte alterna En revés de Dual Terminal Mosaico Como otros le llaman Y bueno Es igual Estilo TSG Lo único que cambia Es la imagen principal Y bueno Estas son ahorita las cartas Que tengo En brillo Les voy a mostrar un poco más De lo que tengo en común Este Vamos a empezar por aquí Les voy a mostrar dos Speed War Speed War 1 y 2 Estas cartas no están en TSG Sin embargo Pues Hice la carta Tiene el efecto del anime claro Por aquí Les voy a mostrar Un poco de esto Esto Me emociona un poquito más Son las cartas que ya son Zero Machine Aim Infinity Light Aim E Infinity Machine Aim E Infinity Machine Aim Son las cartas que utiliza Con su deck de Timelords Los que Bueno Vieron Yu-Ju-5 DS El final Se acordaran Y bueno Esto me emociona aún más Entonces voy a Vamos a empezar Viendo por acá Metaion Esta cartas en TSG Es lo mismo que la TSG Aunque bueno En versión común Sephirion También está en TSG Pero bueno Este es un Sephirion Que yo mismo Hice Y le puse el efecto del anime Por eso Demasiadas letras Tenemos un Safion Iron Iron Ration Sadio Todos tienen Vamos a mencionar Que todos los Timelords Tienen Un efecto apropiado Bueno Llevado de la versión de anime A la versión TSG Son jugables Bueno Si no fueran Ahorita son Movio Proxys Pero bueno Son jugables Dependiendo de su Efecto del anime Y explicado propiamente Para estilo TSG Bueno Aquí tenemos un Gabrion Un Mission Raphion San rayon Y finalmente Camion Como pueden ver Son todos los Timelords Espero otra vez en un futuro Hacer un Deck de Proxys Oricas Podés decirlo De Timelords Este es muy chido Tratar de recrear Un Deck de Son Es Mi villano favorito De 5DS Y bueno Por acá Les voy a mostrar Unos pedidos Que tengo Entre otras cosas True Guide Con arte eterno Común Unos Proof Token Para Los tokens De Dandelion Entonces me los encargo Un amigo Son para él Tengo unas Rebus Entonces me encargo Un chavo Que ya lleva tiempo También pidiendo Una de cartas Este Es igual A la carta original Lo que hice fue Ponerla Es totalmente común Un Leviar De Sea Dragon Como pueden ver También Estas Oricas Estas Proxys Es un buen tema No tiene para usarlo así que Venga la redundancia Este Con Proxys Tal vez No quieres gastar 70 pesos O 60 pesos En un Leviar Pues Bueno Yo te puedo hacer uno Si quieres Tengo una Magi 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 Shangal Presión Común Un GERGNX Igual con la imagen de Gundam Que hice Con el Recorder que le di Sale en Magi Magi Nivel 8 Con otra Con otro arte Eterno Y una Harpy Queen Igual con arte Eterno Y bueno Por último Les voy a mostrar Lo que estoy haciendo Estoy trabajando en un deck Para mi Es un deck Synchron Que tengo hecho Con cartas TSG Este Hoy ya tengo trabajado El extra deck Que es este Les voy a mostrar Este Y bueno Ya me dirán Que les parece Espero En esta semana O en otra Terminaré el deck completo Y bueno Ya les subiré un vídeo Con el deck completo Aclaro No es una réplica Del deck de Yusei Es un deck Synchron Que yo otra vez Vengo jugando En la Vía Real Con cartas Reales En el deck Solamente en este que estoy haciendo Le agregué Dos o tres cartas Que no tengo Pero bueno Yung Garner Yung Karcher Yung Destroyer Creo que por De este tengo dos Si Estoy jugando dos Aclaro que este es un extra deck Con side deck Un Dos Yung Garner Formula Synchron Drill Warrior Yung Berserker Una Black Rose Dragon Un Katastor Quasar Dragon Stardust Dragon Stardust Dragon Stardust Dragon Un Rod Warrior Shooting Star Dragon Yung Warrior Un Hyperly Warrior Un Hyperly Warrior Maika Android Scrap Dragon Y por último Turbo Warrior Este es el extra deck Con side deck Son 18 cartas Este Bueno, más fuerte será el main deck Este Como les dije Espero cuando tenga terminado Subir un video Para mostrárselos todo Es un deck que pienso jugar Este Obvio Todo hecho de Oricas Pero bueno Tengo Todas las cartas en original Para estar jugando Obvio No es para jugarse en torneos Como les he mencionado Oricas y Proxys No son para torneos Son para arte decorativo Y demás Jugar con tus amigos Y demás Pero bueno Es una muy buena alternativa Para darle ese toque Personalizado a tu deck A mi la verdad Me gusta mucho La visualización Del anime American Before Kids De Yu-Gi-Oh! De las cartas Que es así como estas Muy simple Minimalista Y bueno Mi imagen es lo que más resalta De estas Obvio El chiste es apoderarse Los efectos de tus cartas Y bueno Pues Yo creo que por el momento Eso sería todo Espero que les haya gustado Espero Pronto subir otra actualización De lo que sea Siéntense libres de preguntar Comentar Lo que ustedes quieran Y bueno Nos vemos en el siguiente video Suerte